Seguimos con más y recuerdas que en el bloque anterior te había adelantado del caso que íbamos a hablar en esta parte del programa porque el comediante George Harris en su show semanal levantó su voz en contra de los artistas que tuvieron o tienen algún tipo de tendencia revolucionaria o complejo de enchufe fue a través de un ejemplo que el venezolano dudó en traer al tapete un caso Willy que al parecer se ha convertido en un secreto a voces en este primer encuentro en una esquina George Harris y en la otra esquina la primerísima actriz Mimi Lazo vamos a ver en pantalla y les voy a explicar un poquito que fue lo que pasó y que desató la ira de Mimi Lazo y de su esposo y por qué se hizo viral el señor George Harris porque durante el show del comediante él usó como ejemplo a la actriz Mimi Lazo usando textualmente estas palabras no las estoy diciendo yo, las dijo George Harris en su show uno le pregunta por ejemplo a Mimi Lazo ¿tú eres chavista? ¡Yo! ¡No! ¡Zorra yo! tú le preguntas a los artistas venezolanos ¿tú eres chavista? ¡Yo! pero se arrechan horrible mi amor tú, sí, tú que te tomaste fotos con todo el mundo sí, tú tú que te aprovechaste tú, sí, tú que nosotros estamos en este país por gente como tú pues bien estas fueron las palabras que utilizó George Harris textualmente en su show para referirse a los artistas que tienen algún tipo de tendencia revolucionaria vamos a ver la siguiente pantalla con más información se extiende después que pasó esto en el show de George Harris por supuesto que a través de las redes sociales ya tú emites tu opinión o los artistas pueden dar su derecho a réplica o defenderse ante una situación vamos a ver entonces cuál fue la respuesta luego que George Harris mencionara a Mimi Lazo durante una rutina de stand-up comedy el esposo de la actriz Luis Fernández 14 como es su cuenta en Instagram salió en su defensa con el siguiente comunicado que leemos textualmente en este programa no deja de sorprenderme como hombre que en nuestro tiempo la mujer aún tenga que luchar contra las más vulgares e inaceptables discriminaciones no acepto que mis colegas con iguales capacidades o mayores que las mías ganen menos que yo por hacer el mismo trabajo solo por ser mujeres como hombre no acepto que permitamos que un chiste vulgar haga burla de una mujer que eso nos dé risa y aún no me causa grasa alguna porque te estás riendo de tu madre de tu hermana de tu hija que te quede claro que un cómico misógino de cuarta de cuarta ataque a una mujer por ganar seguidores y conseguir que sus pocas lo aplaudan más que patético es vergonzoso hoy que inicia el mes de los padres es decir junio se me antoja celebrar a la mujer a la que es madre y padre a la que trabaja y saca adelante familias a la que construye el mundo en el que vivimos y a la que tantas veces damos por sentada hoy más que nunca me declaro feminista dispuesto a poner en su sitio con acciones que no soy de camorras de redes sino tiro coñazos a esos pobres hombres que discriminan atacan, abusan, se burlan y minimizan a una mujer con cualquier pretexto estos patéticos ejemplares mis estimadas no son hombres no te confundas son nadie con muchos temas por resolver y queda de ti identificarlos a tiempo para que no se conviertan en tus victimarios cuentas conmigo y con millones de hombres que si sabemos de tu valor que si te respetamos y te queremos tal cual eres los verdaderos hombres somos feministas feliz día del padre feliz día del padre exactamente no de acá si hay que rescatar en las palabras de Luis Fernández que es un hecho que todavía en esta época existan personas que sean misóginas que ataquen a las mujeres que las mujeres en muchos medios de trabajo no tengan el mismo salario ni las mismas ni los mismos beneficios que tienen muchos hombres por hacer lo mismo sin embargo creo que esto dista mucho de lo que se refería George Harris cuando los estuvo atacando bueno claro está defendiendo a su esposa desde la posición de mujer exactamente de utilizar un show o utilizar las redes sociales para atacar a una dama más allá de lo político o si en un momento Mimilazo estuvo a favor de Chávez o estuvo a favor de Maduro él defiende a la mujer en toda su expresión a través de este post que colocó en sus redes sociales producción trató de comunicarse con el comediante George Harris para que diera sus declaraciones después de todo esto esta ola de rumores que se desataron en las redes sociales George nos comunicó que tiene muchísimo trabajo esta semana y que lamentablemente no puede hacer un contacto con nosotros pero esto dio muchas cosas a entender Willy tanto la posición de Mimilazo como la posición de George Harris de lo mejor señalar a mucha gente como enchufados o que se beneficiaron de un otro momento del desgobierno de Nicolás Maduro o en su efecto del dictador Hugo Chávez Frías pero bueno cada quien tiene su posición también aquí nosotros no somos quienes para señalar a las personas de tildar los enchufados o que tienen un beneficio del desgobierno o de juzgar a toda esa gente que saltó a la talanquera y que ahora están en la posición del camino del bien o al menos que tengamos toda la información y los detalles para señalar aunque aquí no somos nadie para señalar para dar una información de quienes son si tienen propiedades o si han cometido algún delito pero si es un tema que siempre ha estado en la palestra y que a los venezolanos les afecta mucho lo de saber quiénes son enchufados quiénes se han beneficiado del gobierno y quiénes no sean artistas sean deportistas sean políticos el venezolano está muy susceptible y siempre va a tener como esa necesidad de saber qué ha pasado con todos los fondos y quiénes se han beneficiado con lo que ha sucedido en el país nuevamente volviendo a este caso yo creo que no no es para señalar a nadie más bien si tú estás del lado de nosotros del lado del camino correcto que es bienvenido o sea estamos trabajando para construir una nueva Venezuela y no podemos cometer los mismos errores que cometían ellos de sembrar odio de dividir familias dividir compañeros de trabajo de señalar exactamente es el momento de unir y de construir les comento que en medio de tanta noticia oscura en una Venezuela posiblemente llena de baches y de crisis Perú nos regala una noticia que sin duda alguna beneficia a los venezolanos Oscar Pérez dirigente opositor en el exilio nos trae las buenas nuevas hoy queremos informarle que las autoridades de SUNEDU conscientes de lo complicado y difícil que resulta postillar documentos en Venezuela han decidido explorar mecanismos alternativos de consulta que permitirán el reconocimiento de títulos profesionales emitidos por algunas universidades venezolanas aún sin estar apostillados este legal mecanismo o vía alternativa utilizado por SUNEDU permitirá que muchos profesionales venezolanos puedan iniciar el proceso de reconocimiento y así poder avanzar hacia el ejercicio de sus carreras en el Perú para iniciar el trámite de reconocimiento de títulos ante SUNEDU debes previamente pagar 325 soles con 10 céntimos en el Scotiabank o en el Banco de la Nación agradecemos a SUNEDU por tantas iniciativas en beneficios del Perú y al pie de este video podrás ver el listado de universidades venezolanas cuyos títulos podrán ser presentados para ser reconocidos qué buena iniciativa de tantos estudiantes tantos venezolanos que han tenido que emigrar y que forman parte de esa diáspora del exilio y cuando uno está aquí es búscame tus notas de la universidad búscame tus notas de liceo y no tienes a nadie que entre las apostille o simplemente el matraqueo en Venezuela de que tienes que buscar un gestor para que vaya a la universidad y entonces te busque las notas para poderlas meter y hacerlas revalidas en otro país para poder trabajar ahora las cosas están como más fáciles una buena noticia para todos los venezolanos que se encuentran en el Perú porque finalmente se les va a hacer mucho más fácil todo el proceso para reconocer los títulos universitarios para hacer ese proceso y poder terminar de establecerse legalmente en el país que ha recibido a tantos venezolanos que se encuentran ahora en esta situación de exilio así como nosotros estamos acá muchos están en Perú en Ecuador estamos regados por el mundo hasta en Singapur en Singapur hay venezolanos en todos lados exactamente pero nos estamos uniendo para entre todos poder salir adelante de esta crisis hacer las cosas también más fáciles exactamente hacemos una nueva pausa ya venimos con mucho más de Chica al Día por EBTV Miami chica al Día 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 Gracias.